Esta pintura es un Van Gogh. Fue donada por un coleccionista privado al Museo Wadsworth Ateneo de Arte en Hartford, Connecticut en 1957. Pero el museo la mantuvo escondida por más de dos décadas hasta que las dudas sobre su autenticidad empezaron a plantearse. Por 25 años la pintura estuvo guardada. En algún momento incluso se colgó en la pared de una oficina administrativa aquí en el museo como parte de la decoración. En 1995, personal del museo se dispuso a verificar su autenticidad de una vez por todas. Utilizaron un complejo equipo de rayos X en un hospital, pero las imágenes captadas no fueron concluyentes para determinar que se trataba de un cuadro de Van Gogh. Finalmente, el museo adquirió un avanzado equipamiento e intentaron nuevamente. A la derecha estamos viendo el cuadro a través de rayos X. En su orientación actual a la izquierda se pueden ver a las amapolas al revés. Las líneas resaltan las orejas y la nariz. El experto Alan Kosanovich analizó los resultados. Debajo de las amapolas descubrió otra pintura, una que se asemeja al autorretrato de Van Gogh. Aunque el veredicto final sobre la autenticidad de la obra debe llegar en breve desde el Museo de Van Gogh en Amsterdam, el florero con amapolas está nuevamente en exposición para el deleite de todos con la casi certeza de que se trata de una obra maestra original. Gésel Tobías, Voz de América.